Hiliberto López, GO3, dupla escalada hombre-hombre, mujer-team Con cuernas de 40 libras, cuerda, discos de déficit, de 20 kilos De 7 centímetros, discos al frente y listo Ok, preparado, arrancamos en 5, 3, 2, 1, Ale Cuanto, cuanto sube? 10 11 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 18 20 20 20 20 20 15 20 22 21 20 21 21 20 20 1, 2, 3, ¿no? respira para las próximas eso, 3 y 12, vamos 10 más última, Gilbert respira Longe, longe, vamos. Agárrala ya, ya, ya. Hacia atrás. 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 que dan 6.20 mano concentrati relájate los brazos, estás golpeando la muñeca pura muñeca vamos, 5.20 5.20, vamos termina esa ronda, dale 1, vamos 2, vamos dale 2, vamos 2, vamos do Gracias por ver el video Dale, 4.20 hermano, dale Eso les da, vamos Dale pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale pues Dale hermano, 2 minutos, dale, aprieta hermano Gracias por ver el video 1 minuto 30 Dale pues Dale pues Gracias por ver el video 50 segundos, mano, dale 50 segundos, mano, dale 45 25 Listo, 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 listo Tiempo 50 segundos, listo, 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 listo Gracias por ver el video